Estamos en el tramo final de las seis semanas de colonias para todas las edades que tuvimos en la ciudad de Santa Fe, en ocho predios. Así que bueno, estamos en ese tramo final, por un lado preparándonos para el carnaval, en el marco de las colonias vamos trabajando tanto con los niños como con los jóvenes, como con los adultos mayores, todo el armado del carnaval para celebrar juntos. Y por otro lado, realizando distintas actividades que nos van a llevar al cierre de las colonias la semana que viene, a una gran celebración donde nos vamos a estar encontrando varios predios y varios grupos de niños, adultos y jóvenes como para festejar y celebrar este tiempo compartido. En general en las colonias se trabaja con un momento más recreativo-deportivo, con otro momento más lúdico y de encuentro y de convivencia, y otro espacio que tiene que ver con el agua y la tan ansiada pileta, donde trabajamos lo recreativo por un lado, dentro del agua, pero también lo que implica aprender a nadar y algunas cuestiones necesarias que los niños o adultos nos piden. Fuimos estableciendo desde la planificación de las colonias algunos dispositivos en relación, sobre todo bien al principio, relacionados a la ola de calor que tuvimos, sobre todo en la primera quincena de enero. Obviamente todo lo que tiene que ver con la prevención en relación al COVID, a poder establecer las pautas y los protocolos de trabajo con los profes de educación física, con las profes, con las talleristas, con todas las personas que van a estar involucradas, para ajustar muy bien, sobre todo para garantizar el derecho de los chicos y las chicas a que puedan venir. Hay colonias específicamente para adultos y adultas mayores, que eso se viene sosteniendo también. En ese marco hemos, desde la dirección de Mujeres y Disidencias, generado un par de espacios de charla con los adultos y las adultas mayores en relación a la sexualidad. Hemos desarrollado varios talleres en relación a la lengua de señas argentina, porque en uno de los grupos una de las niñas participantes, una colona, es sorda. Y entonces eso fue interesante porque nos permitió ver, bueno, cómo trabajamos con esta niña, los adultos y las adultas que acompañamos, pero también cómo los niños y las niñas aprenden a comunicarse, cómo aprenden nuevas formas de comunicación.